Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. ¿Dónde me senté? ¡Oh, oh! Pues venga, voy con los Giris, ¿a dónde van los Girufos? ¿Ves cómo se le cae la baba, tío? Tío, este juego está en la mierda, macho. Anda, un Giris Thermite 2, eso es nuevo. Sí, eso es bastante bueno. ¿Qué poco confiáis en los Giris, eh, de verdad? Se están encerrando, ¿eh? Pero vamos, nada. Mira, ahí va el Mozzi. Ahora, Mozzi, ¿cuál? Espera, yo ahora vi un soñal Giris. ¿Ah? ¿Eso es Jäger? A ver, está por abajo, ¿no? Vale, va a rotar. Ay, joder, que no tengo ya... A dronar un poquito. ¿Muerta? Ah, y hay uno al fondo del pasillo y la mira, la mira. Ya al fondo... Vaya, ya está. Vaya, ya está. Vaya, ya está. Vaya, ya está. Hostia, ya no quiero dar más. Vaya lo que me ha tanqueado esa mira, ¿eh? Joder. Sí, y va a mitad de vida porque... Joder, tío. Porque yo le he dado unas cuantas, creo. ¿No? O no. Sí. Oye, el ton. Calderón, o Frida Calo, née le 6 juillet 1907, dans une démarcation territoriale de l'actuel Antibioten. ¿No hablo francés? ¿No hablo francés? Baguette. Croissant. 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 Fenetre. Oh, fenetre so strong. Cien. Meso. Meso. Que todas las palabras te recuerdes de ventana. ¿Qué? ¿Eso es español o qué? ¿Se llama arroz? Yo creo que sí. Tanto Tommy como arroz son españoles. ¿Eso es españoles o franceses? A mí no me liéis, ¿eh? Sí. Hola. Mi nombre es Tommy Oms. No, tú más acento. ¿Cuántos idiomas hay aquí? Me llamo Baciel. Ah, es que hablan en español. Yo me llamo Miguel. Oh, angiante, amiga. Mi gana. ¿Cuántos días se han subido? Sí. Son gabachos. Yo voy a subir escaleritas. Pero ha dicho cabrón como buen acento, ¿eh? Sí, sí. Yo he pensado en español. vamos a reunir por fuera algún traductor estamos diciendo palabras básicas del idioma, rollo gato mansión, casa, yo que sé mansión, sabes, casa antes estaba romeando uno, seguro que nos intentan pillar la espaldita esas miras de mierda no entiendo nada venga, sal ratón que te matamos, sal a que salgas no hay nadie, no hay nadie en esta mira me encanta este juego, tío en A no hay nadie, A está vacío y B también, no hay nadie en las bombas enchufa, dale David lo ha matado nice, nice ¿qué pasa, Bruston? fenetres ventana, no penetra muy bien, muy bien muy bien, muy bien me alegro, me alegro ok, eh, a ver ¿vos voulez coucher avec moi? sí, sí, sí paris paris fajitas fajitas paris, Lyon no, Madrid bueno, estoy de Madrid Barcelona ¿está al lado no? ¿está al lado no? jaja, mal ¿está al lado no? ¿está al lado no? ¿está al lado no? ¿está al lado no? Madrid, Madrid ah, Madrid los iris amigables bestia ¿dónde están? vamos, a ver samuráis pues va, hay un mousie y por algunas tenéis razón lo he saltado ah, pues está aquí ahí está chanca, tú todos van desobrados no hagas publicidad gratis ¿puedo jugar contigo? pues ahora vamos trioku luego cuando venga Nico a lo mejor meto a uno más para ser cuadra Q cuadra Q mamá mía hola, hola ¿y esto? uh, Aruni ahí va Pedrito no me lo esperaba yo no me lo esperaba no me lo esperaba uh, estos jugaban como antaño en este mapa eh, le deberíais de tirar no, un pepo al Thermite por abajo maybe he can a Begley Cinema sí está está con el traductor el guiri tengo una pregunta tienes novia eh, ¿cómo se dice novia? buah yo no me acuerdo ya nooo eh, yo en eh ¿cómo se dice novia? voy a ir voy a coger el traductorio tengo un blitz la gente ya ha entrado bueno, bueno tengo un blitz aquí delante sí, me ha matado desde una ventana joder es que se te va a parar ese coño lo tengo aquí detrás lo tengo aquí detrás ha entrado ha entrado, ha entrado detrás cero dentro dentro en bomba de A se ha metido vale, muerto hay que no puedo otro, otro, otro ah, tío joder ¿dónde? adentro de bomba eh, si es que el jacar está dentro sí ¿an A? ¿dónde ahora mismo no sé? eh, no puedes jump that es a paca ¿qué? ah, pero es que me ha picado rápido wow vamos vamos sigamos con el traductor parqué parqué mon ami parqué parqué mon ami merci, merci gracias ¿qué juego tío? no sé ni voy a jugar ah, random dice las guerras que yo hago direct ¿qué es eso? estoy diciendo que soy streamer ¿y pi pi pi? no, que luego nos hacen streamer sniping tú te quito asegura el área mantén las bombas protegidas eh, si lo ponemos eh, si lo ponemos rodar, rodar hablando con esto ¿te hablas muy bien francesa? yo soy la única que nos habla la 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 borde del equipo yo soy la única que nos habla la 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 borde del equipo bueno, tú sabes alemán claro cuando toque con alemanes pues nah, una mierda quita, quita, quita uff estoy yo harta de los alemanes ya demasiado exigentes para mi buff No sé, yo no sé que hay que reforzar Miguel dice siempre que no refuerde esta ¿Cuál? ¿Esta? Es una puta as Ya está Mitad de vida, si es que tanquean que da gusto Como 3 de blindado Estoy dando vueltas Cuidado que eso está ahí En otras escaleras Vale ¿Below you a Roth? ¿Harkand? 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 ¿Cómo me puede dar? ¿Pesarás? ¿Harkand puseando? Vale, ropa la cámara Y breakza ¿Harkand? ¿Ahí me está? ¿Harkand? ¿Harkand? ¿Cómo era? ¿Harkand? ¿Harkand? ¿A ti no te cansa jugar todos los días tanto tiempo? No ¿A dónde? En la cocina Las escaleras igual te sube Sí, sí Te sube, te sube ¡Ay, qué susto! ¿Te puedes rotar por Geysers? No Vale Siguen escaleras en el lobby, ¿vale? Lo puedes cortar Júgate lo más agresivo si quieres No, entra Se cruza Se mete nada Está nada, vale Acércate, pégate aquí Vale, ha salido Se va para la calle Córtale Coge aquí Pixel La vida aquí, aquí, aquí Vale, está al fondo, ¿vale? Ahí entres ¡Prefight! ¡Aaah! Te he pegado de vuelta Es que ese cabrón pegó bien las vueltas Nunca te cansarás de Rainbow Six Hasta que no hay otro shooter Que me llame la atención Bueno, flipan los shooters Es lo que más me gusta ¿Estás aprendiendo francés en Escura? Oui Ok, ok Mon ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ecole Mis jefes, mis mon Oh Joder En inglés, tío Mon Mon Voses Of the world Also are french So I Listen a lot of french With them So I listen a lot of french with them Yo creo que no te he entendido Eh Yo no también Pero si lo ha dicho bien No, lo he dicho mal Mira, como yo no sé qué reforzar Me voy Reforza las cuatro de dragón Esta sí Ah, coño, que estamos en el lado de mierda Es donde coño ponen las cámaras aquí Vamos a irnos Yo también, te quiero No le he dado ni una Ya sabéis como conoce vuestro pal Muértelas Ven, ven, ven Ven, ven Ven conmigo Es el Jäger, es el Jäger Tengo gaysass demasiado controlado No van a pulsar gaysass ni el palo Ven, ven Ah, prime, prime Stairns Es el Jäger Sofía abajo Si lanzo carta de gemido les gimes a ellos Vale Vale Ay, le falla Vale, le falla fácil Eh, en escaleras, las otras escaleras Las de dragón Eh, track onsters El arroz quiere ser mi amigo One tap One tap La cámara chicos, mira donde Eh, la tengo aquí Nooo, que fino Nooo, que fino En bong? Si, en bong En bong? Se está fumando un petardito La pilla, la pilla, la pilla Está droneando eh Con esta Good job Oh, good job I love you lady Me too, bro Pude haberle tapeado Thanks Easy win Easy carry Coño Joder Ni me acordaba de esto I love you 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 I love you